Bonita Déjate cuento que te cuento mi verdad Bonita Deja decírtelo tan solo una vez más Hay de uno que sueña con tener Y tú tienes todo lo que yo podría desear Hay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien más Ese cabellón que ondula por tu espalda Son las olas que me hacen naufragar Y ese cuerpo que arranca las miradas Cuando lo vino ya no puedo ni pensar Bonita Bonita Deja decírtelo tan solo una vez más Bonita Dime un momento que no sea de nadie más Hay de uno que sueña tu querer Y tú quieres que yo ya no te quiera más Hay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien más Este cabello que ondula por tu espalda Yo podría abogar en tal oscuridad Y esos ojos que arrancan las miradas Cuando lo miro ya no puedo ni pensar Pero no llores mujer Mira que el amanecer hará ver nuestro destino Donde se une tu camino y el mío Pero no llores, no llores mujer Mira que el amanecer vendrá Pero no llorará nueva vida contigo Pero no llores mujer Donde se cruce tu camino y el mío Pero no llores, no llores mujer Mira que no hay por qué llorar Pero no llores mujer Que la vida es una Pero no llores mujer Yo te sabré esperar Pero no llores mujer Pero no llores mujer Yo te sabré esperar Pero no llores mujer Yo te sabré ver Pero no llores mujer